Hola, bienvenido y bienvenida a la puerta de tu salud. Te saluda Aviri, la higienista dental de los hispanos. A petición de alguno de ustedes, hice este vídeo donde te comparto mi rutina de higiene vocal, la orden en que hago las cosas y el por qué. Practicar esta rutina a diario me ha permitido no tener gingivitis ni caries por los últimos 14 años y espero te ayude a ti también. Pero antes de hacerlo, quiero invitarte a que prendas la campanita de notificaciones para que así seas una de las primeras personas que se entere cuando suba un vídeo nuevo. Ahora sí, vámonos al vídeo. Antes de empezar, quiero recordarte que los elementos fundamentales para tener un buen higiene vocal son el uso diario del cepillo de dientes y el hilo dental. Los limpiadores de lenguas y los enjuagues vocales se pueden usar ocasionalmente o conforme tú lo veas necesario. Ahora sí, te comparto mi rutina en cinco pasos. Lo primero que hago es limpiar entre mis dientes. Yo lo hago con el hilo dental, pero también se puede usar un portahilo, cepillos interdentales o el irrigador de agua. Si quieres aprender más sobre las diferentes alternativas y cómo utilizarlas, te invito a ver esta lista de vídeos en mi canal. Lo segundo que hago ocasionalmente es usar un limpiador de lengua. Si no sabes cómo usar uno, te invito a ver este vídeo. Paso número 3. Asegúrate que tu pasta dental tenga floruro, ya que esto ayuda con la prevención de caries. Paso número 4. Cepilla tus dientes, ya sea con un cepillo manual de cerdas suaves o un cepillo eléctrico. Si quieres asegurarte que estás cepillando tus dientes de la manera adecuada, te invito a ver este vídeo. Quinto paso. Después de cepillar tus dientes, escupe pero no te enjuagues la boca, ya que si lo haces solamente estás eliminando el floruro que está en la pasta. Ahora, si ya estás acostumbrado o acostumbrada a enjuagarte la boca después de cepillar tus dientes, te recomiendo que uses un enjuague vocal que tenga floruro. Si no sabes cuál elegir, te invito a ver este vídeo. Y quizás te preguntarás, Viri, ¿y por qué usas el hilo dental primero? Bueno, lo hago así porque si no se me puede pasar usarlo. Así que recuerda la orden. Limpia entre tus dientes, limpia tu lengua, usa pasta dental con floruro, cepilla tus dientes y si gustas usa un enjuague vocal. Gracias por acompañarme en este vídeo. Te invito a dejarme tus sugerencias, dudas y preguntas en la sección de comentarios y hasta luego. Si la información de este vídeo te ayudó de alguna manera, te invito a que te suscribas a mi canal, que prendas la campanita de notificaciones y que compartas este vídeo con otras personas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.